En el impacio de entrevistas está con nosotros el director nacional de vivienda, Salvador Esqueleto, gracias por estos minutos. Gracias a ti. Más allá de que no terminó el quinquenio y que estamos próximos a hacerlo, ¿cuánto se ha invertido hasta el momento en vivienda? Bueno, estamos proyectando incluso a cuánto vamos a llegar a fin de año, o sea que estamos rondando unos 1.200 millones de dólares en 5 años, lo cual es una inversión muy importante, sobre todo porque el año pasado tuvimos un refuerzo presupuestal en la rendición de cuentas, que también se refleja este año, y es probablemente la inversión pública más grande de la historia reciente del país. O sea, ha venido trepando desde el 2005 en forma sostenida, a veces con más pendiente en la curva y a veces un poco más con una meseta, pero hemos venido creciendo y hemos venido creciendo en términos relativos, en relación al presupuesto de inversiones del Estado, y otro elemento de medición importante que es en relación al producto bruto, que a veces se sacan esas cuentas. Estábamos al comienzo del quinquenio en un 0.40, 0.42, y este año estamos llegando, el año pasado, al 0.57, más o menos, un poco más de medio punto del producto. Y si lo compara con la gestión anterior, ¿cuánto se ha construido directamente con ese presupuesto favorable? Bueno, en este periodo estamos proyectando, ya estamos en agosto prácticamente, o sea que a diciembre aproximadamente, solamente en el Ministerio, y lo que financia el Ministerio, unas 25.000 unidades nuevas, unas 70.000 soluciones de vivienda, porque ahí estamos incluyendo una cantidad de intervenciones sobre el stock construido, garantías de alquileres, etc., y un poco más de 100.000 en todo el sistema público de vivienda, es decir, incluyendo préstamos del Banco Hipotecario, de la Agencia Nacional de Vivienda. Se señala que el déficit habitacional, por ejemplo, lo señala FUCBAN, es de unas 88.000 viviendas, lo que representa más o menos que el 20% sean de sectores pobres de la población. ¿Qué respuesta tiene usted a eso? Bueno, no conozco la fuente de la cuantificación que hace FUCBAN. Nosotros tenemos datos oficiales que obviamente están un poco atrasados porque se calculan sobre las bases, siempre se ha calculado así, de los censos de población y vivienda. El último censo desde 2011, ahí las estimaciones nuestras arrojó más o menos unas 55.000 unidades nuevas. ¿Qué quiere decir esto? Unidades nuevas que tendrían que incorporarse al stock para que cada familia o cada hogar tenga una vivienda. Esa sería un poco la definición, que es un criterio que nosotros llamamos normativo. Ahora, ¿qué ocurre? Permanentemente se están agregando viviendas nuevas al stock y permanentemente están apareciendo nuevos hogares. O sea que aún el día en que se alinean y la cantidad de viviendas coincida con la cantidad de hogares, al día siguiente va a aparecer un déficit nuevo. Si nosotros sacamos la cuenta que para este quinqueño estamos más o menos en unas 25.800, 26.000 viviendas, ya habríamos absorbido un poco más del 50% de aquel déficit de 2011. Pero seguramente se incrementaron los hogares, porque el Uruguay tiene una característica demográfica que es muy particular, pero que es tendencia a nivel mundial. Se crean nuevos hogares, los hogares son de menor tamaño, es decir, hoy ya tenemos prácticamente de los nuevos hogares un tercio de hogares unipersonales. El tamaño promedio de los hogares y por ende de las familias es mucho más pequeño que hace 10 o hace 30 años y hoy tenemos un promedio de menos de 3, 2 con algo habitantes por hogar. O sea que eso... No es una falta de presupuesto, no es falta de dinero, digamos. También, también. Es decir, obviamente que las necesidades en todos los órdenes, no solamente en vivienda, hablemos de educación, salud, infraestructura, siempre van a ser mayores que las disponibilidades. Lo que sí tenemos que decir es que en este periodo se hizo y se está haciendo un esfuerzo presupuestal importante para atender esas necesidades. ¿Los materiales, por ejemplo, son caros? ¿Esa es parte de una situación que puede...? Sí, la construcción es cara, es cara entre otras razones porque el país, yo creo que es una buena noticia, tiene una alta formalización en la industria de la construcción, cosa que no ocurre, por ejemplo, en otros países de la región. Es decir, tenemos altos índices de formalidad, tenemos alto índice de prevención y de higiene y seguridad en el trabajo y la industria de la construcción ha crecido en los últimos 15 años muy, muy cualitativamente en esa materia. Paralelamente hay otros indicadores que también son buenos, es decir, hay incorporación de componentes industrializados o preensamblados que son factores que ayudan a una reducción de costos, obviamente. Pero sí tener en cuenta que el costo de la formalidad es algo que conscientemente el país ha asumido, está en todos sus convenios internacionales y en sus convenios laborales, particularmente el convenio de la industria de la construcción. Usted hablaba de los costos. En el caso de la vivienda social, ¿cuánto se beneficia realmente al usuario? Porque precisamente se habla de costos muy altos más allá de algunos beneficios... ¿De qué estamos hablando de viviendas? Estamos hablando de la vivienda de inversión privada. La vivienda de inversión privada. Bueno, preferimos no llamarla social, aunque la ley la llama así, porque social es toda la vivienda y yo diría que en un sentido más estricto la que llega a aquellos sectores de población de menores ingresos. En este caso es un volumen de vivienda nueva que se ha venido construyendo por el sector privado. Es una muy buena noticia. Desde la ley que se aprobó en 2011 que decía promoción de la inversión privada en vivienda de interés social. Entonces, esa inversión privada es tangible, particularmente en Montevideo, en esta zona, en La Guada, en Cordón Norte, en Palermo, en Barrio Sur, bueno, en La Blanqueada, en muchos barrios, y esa vivienda se tranza en el mercado de una forma libre. Es decir, no hay regulaciones, más allá de una que te voy a comentar, tanto para los alquileres como para la compra-venta, porque la construye un particular, la promueve un particular y la vende o la rienda un particular. El Ministerio ha impuesto algunas restricciones, ha pedido que un porcentaje de esas unidades nuevas se reserven para ser ofrecidas a postulantes que el Ministerio seleccione y a un precio menor. Esto ha tenido toda una polémica, particularmente en el año 2016, 2017. Hoy está fluyendo normalmente eso y probablemente un porcentaje de esas unidades nuevas estén accediendo recién ahora, en estos últimos meses del año 2019, familias que tengan ingresos similares a los que acceden a otros sistemas del Ministerio, como el cooperativismo, la autoconstrucción, etc. ¿Qué porcentaje es? Es un 10%. Es un 10% de las unidades nuevas y de los proyectos nuevos, porque los proyectos anteriores no estaban condicionados por estas limitaciones. Igual, globalmente, creo que es una muy buena noticia que casi 16.000 viviendas nuevas se están incorporando por el sector privado, obviamente que con una renuncia fiscal, es decir, que el Estado favorece estos proyectos a través de exoneración de ciertos impuestos, pero lo hace en, digamos, tenemos conciencia de que esto ayuda a que la inversión privada fluya. Bien, Esqueroto, nos quedamos sin tiempo, pero una pregunta breve le hago al final. ¿Ya está en funcionamiento el plan piloto de recuperación de viviendas abandonadas en Montevideo con la Intendencia, no? Hay una ley que está vigente desde el año anterior. Esto es un plan que se va a tratar de manejar también a nivel nacional, no? Sí, son dos iniciativas que están coordinadas. Por un lado, hay una ley que llevó su tiempo elaborarla y aprobarla. Hoy está firme, porque se votó el año pasado en ambas cámaras, que es la ley de inmuebles vacíos y abandonados, que lo que busca no es estatizar esos inmuebles, sino que estos inmuebles puedan recuperarse, ya sea por el sector privado, por sus propietarios o por el Estado. Eso tiene un camino que es nacional, es decir, no está restringido a Montevideo. Particularmente, hemos acordado esta semana, mejor dicho, hace exactamente una semana con la Intendencia de Montevideo, trabajar juntos por un programa piloto en la Ciudad Vieja de recuperación de cuatro inmuebles que va a dar lugar más o menos a 120 unidades nuevas de vivienda que a su vez van a estar ofrecidas a la población en alquiler. ¿En qué condiciones estaban esas viviendas actualmente? Más allá del abandono, ¿no? Muy deterioradas. Muy deterioradas, en realidad hay una que es una fachada prácticamente, hay otra que es una vivienda completa pero que va a dar lugar a un número de altos unidades, hay dos baldíos y hay un edificio tapeado. Muy bien, Esqueloto, gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Hacemos la pausa, la segunda, y ya llega Marcelo Leukovic con todo el deporte. Ya seguimos. Gracias. 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 Gracias.